Hola amigos de Scorpion, bienvenidos a mi canal Tarot de Liz. Hoy realizamos la lectura semanal del lunes 27 al domingo 2 de febrero del año 2020. Vamos a ver tus energías, vamos a preguntarle a Dios, a nuestros guías espirituales, a nuestros arcángeles, qué mensaje tienen ya destinado para Scorpion. Vamos a sacar tres cartas para ver el futuro, perdón, el pasado, lo que está obstaculizando tu vida, el presente, el aquí y el ahora, y el futuro más cercano, lo más próximo que viene para ti. Vamos a ocupar tres oráculos, estos oráculos son nuevos, este es el oráculo de los ángeles de abundancia, que vamos a sacar un mensaje para ti, los decretos de hazlo tú mismo, y la baraja de la conciencia plena, que vamos también a recibir un mensaje para Scorpion. Vamos a ver entonces tu pasado, lo que está obstaculizando, pero primero le vamos a preguntar a Dios cuál es el mensaje que tiene preparado para ti. Vamos a preguntarle a Dios, a nuestros arcángeles, ángeles, guías y maestros. ¿Cuál es el mensaje que tienen preparado para Scorpion? Dicen los guías espirituales que estás cansado de las mentiras, que estás cansado de ciertas situaciones en las cuales tú sabes que te han mentido o que te están mintiendo y que hay algunos de Scorpion que no pueden hacer nada. Es prácticamente un diálogo que tienes con esta persona en lo cual, por más que tú tratas de desenmascarar a la persona, no has podido por miedo, por no querer dañar, por una paralización, por un sinfín de cosas, pero lo más importante es que tú sepas quién es la persona que está utilizando las mentiras, utilizando mensajes o que se está acercando a ti, te está mintiendo para conseguir algo. Lo más importante acá es que tú te des cuenta de aquello para poder tomar una decisión en un futuro cercano. Veo que vas a hacer un corte, pero no es ahora. Tú quieres como abarcar un poco más y quieres dejar que el tiempo corra un poquito más, ver hasta dónde va a llegar esta persona, cuáles son sus intenciones. Así es que por ahora siento que Scorpion va a estar vigilando a esa persona, viendo qué interés tiene en tu vida, qué es lo que quiere conseguir, qué está tratando de utilizar. Hay una gran mentira que está utilizando una persona, una verdad que está oculta, que está muy bien tapada. Entonces está utilizando ciertas estrategias para estar cerca tuyo. Debes estar al pendiente de quién es esa persona, Scorpion, porque siento que ya te estás dando cuenta. Solamente falta como confirmar y ver cuál es la finalidad de esta persona contigo. Solamente dice lo que es que prestes atención, que estés atento, atenta, pero que ya te cansaste de las mentiras. Así es que vas a hacer un corte y para que estas mentiras no vuelvan a través de cualquier persona que no te vuelvan a mentir, debes tú mismo, Scorpion, no engañarte a ti mismo, no te mientas. Si hay algo en tu vida que estás haciendo por obligación o porque estás agradando a otras personas, deja de hacerlo, busca la manera de cómo dejar de hacerlo para que empieces a hacer lo que realmente a ti te agrada, a lo que a ti realmente te gusta y no hacer las cosas para agradar a los demás. Eso mata mucho a la persona, corta la creatividad, la luminosidad y te mantiene en un estado quieto, paralizado. Vamos a ver qué mensaje tiene para ti el decreto. Me dicen que saque dos. Vamos a sacar otro más. Ahí está. Y vamos a sacar el de la conciencia plena para activar tu consciente, para ver qué mensaje tienen preparado para ti, Scorpion. Bien, comenzamos entonces tu lectura. Vamos a ver si hay algún obstáculo. La emperatriz, ha salido muchos signos ya la emperatriz en la parte del obstáculo. Lo que veo acá es lo siguiente. Veo cosecha, veo embarazo, veo fertilidad, un proyecto que ya está en marcha, un proyecto que va a tener una buena cosecha, una buena estadía, una buena prosperidad en tu vida, cambios rotundos de abundancia, cambios rotundos en tu estado anímico, estado emocional. Siento que vas a estar con una energía superior a la que ya venías trayéndose semanas atrás. Pero lo más importante acá, como es la carta del pasado o algún obstáculo, lo único que veo acá es un miedo. Igual como en otro signo me arrojaba el miedo a lo nuevo, a lo desconocido, a la cosecha. Tú sembraste conscientemente, pero no idealizaste o no canalizaste la cosecha. Entonces ahora se está acercando, se está asomando lo nuevo en ti. Entonces no sabes si tomar ese riesgo, si tomar esa nueva aventura, si tomar ese nuevo desafío. Porque es la cosecha, es el resultado de tu siembra, es el resultado de lo que sembraste. Entonces a lo desconocido le tienes un tanto de miedo. No siento que sea algo negativo para nada. Toda cosecha, toda nueva siembra, toda fecundación, todo lo nuevo que se asoma, que ya ha dado algunos indicios en tu vida, debes tomarlo porque ahí vas a encontrar experiencia, aprendizaje, es lo nuevo, es lo que viene, es lo que también te toca vivir, es lo que también te toca experimentar. Siento que vienen buenas cosechas donde lo más importante acá, lo más, o lo principal, es que tú estés en una postura positiva, que tú estés como con esa energía vital, que todo lo que llegue a ti lo puedas palpar, lo puedas recibir, y a la vez agradecer. El agradecimiento te dará paso también a lo que viene, a lo nuevo, a tener una conciencia plena, de recibir las cosas de una forma, es una energía vital que logro canalizar, pero quiero explicarlo que se entienda bien. Por ejemplo, cuando llegue una cosecha que tenga que ver con lo laboral, no lo tomes como algo negativo. Por ejemplo, que te finiquiten o te dan término en tu trabajo actual, entonces tú digas, esto es lo peor que me ha pasado, ahora voy a pagar mis cuentas, etc. sino que lo veas como la puerta que se cierra para que se abra la puerta que realmente es para ti, la que te va a dar la abundancia que tanto has anhelado. Entonces siento que parte de esa cosecha tiene que ver con el término de un ciclo y el inicio de otro. Entonces, la buena cosecha, la buena siembra, lo bueno que viene para ti, esa fuerza vital y lo que se va a gestionar para esta nueva tierra, por así decirlo, que te va a dar frutos en lo laboral, en el amor, es un todo que viene ya incluido todas las áreas para ti, siento que no debes rechazarla. A través del miedo se paralizan, se rechazan las nuevas oportunidades y es algo brillante. Siento que tu cabeza y tu mente van a estar, perdón, tu mente y tu corazón van a estar conectados a través de la iluminosidad, donde vas a poder ver lo que viene para ti en un futuro cercano y una vez que te hagas consciente de aquello, nadie te va a parar porque vas a activar y vas a hacer las cosas acorde a lo que se va a ir presentando paso a paso, día a día, y a la vez conectas con aquello y tú también generas la activación. No siento que te vas a quedar ahí en los laureles, al contrario, apenas te hagas consciente, Scorpion, de lo que está llegando a tu vida, lo activas y lo pones en marcha. Acá tenemos la carta de la muerte, tenemos la carta de la transmutación, de los cambios que se están originando. Como dije recién, cierres un ciclo. El ejemplo del trabajo lo puse como algo general, pero se cierra un ciclo importante en tu vida, algo repetitivo, algo que ya cansaba, algo que era un peso en tus hombros, algo que para ti ya era algo constante, pero monótono y a la vez cansador, de baja vibración, algo que a ti ya te bloqueaba. Veo un bloqueo fuertemente en tu casa. Hay un lugar en tu pared, en un rincón de tu casa, donde está acumulado ropa, zapatos, o recuerdos, cajas, cualquier tipo de cosas que tengas acumulado en un rincón, lo vas a tener que ordenar, organizar a través de caja, que todo quede bien cubierto, tapado, muy bien organizado, porque eso está quitando energía suprema a ti, a tu casa, a los que viven dentro de tu hogar, hay alguien que no está estudiando de forma correcta, hay alguien que está bloqueado dentro de tu hogar, de tu núcleo familiar, por la pérdida de energía que se encuentra dentro de tu hogar. Es como un tema del Feng Shui. Hay un punto ahí dentro de tu hogar, que es la pérdida, es el filtro, es la puerta donde se pierde la mayor parte de energía, tanto tuya como de tus cercanos. Entonces, vas a tener que hacer cambios y transmutaciones dentro de tu hogar, donde ahí veo la mayor pérdida de energía. Si tienes vehículo, también hacer una limpieza y un orden, en caso que tengas papeles, boletas, paños, ahí que quizás lo tengas desde hace mucho tiempo y no estén lavados, por ejemplo, y estén acumulando energía negativa, en caso de que no le hayas hecho un aseo a tu vehículo, también. Me muestran estas cosas, no es que a través de la carta de la muerte me han mostrado estas cosas y lo debo decir. ¿Por qué? Porque es tan importante mantener la casa ordenada, limpia, que tengas un orden dentro de tu hogar, porque así fluyen las energías. El que tenga las cuatro puntas de tu casa lo más despejadamente posible, en caso que se pueda, también te ayuda a mantener fluida la energía. Trata de mantener siempre limpio el antejardín, o la parte de donde entras a tu casa, ya sea departamento o casa, para que la energía densa y pesada no esté ahí. Hay dos o tres puntos dentro de tu hogar que cargan fuertemente tu vibración, que bloquean tu mente, bloquean tu vitalidad. Los cambios se van a originar para poder llegar a ese punto donde vas a estar viviendo en armonía, viviendo en tranquilidad. Esto es para algunos Scorpion, no es para todos. ¿Por qué? Porque hay Scorpion que todavía no han salido de su zona de confort, todavía no han llegado al lugar que les corresponde. Otros Scorpion ya están disfrutando de ese nuevo cambio, de esa nueva estabilidad, de esa nueva energía, de esa nueva vibración. Pero para los que aún no están viviendo aquello, se ve ya en un futuro muy cercano esta nueva ciudad, este nuevo cambio, esta nueva energía, transmuta los negativos a positivo. Te vas a encontrar con mucha gente en el camino con la cual vas a tener que lidiar para cerrar ciclos o para mantener o para tú, Scorpion, tratar de no dejar pasar las situaciones que te molestan. No dejes para mañana, no dejes para otro mes o para el próximo año solucionar algo que en el minuto te esté molestando con aquella persona. Di las cosas en el minuto, en el aquí y en el ahora para no dejar estancada la energía vital que pertenece a ti. El futuro cercano. Excelente carta, la carta del carro. Habla de éxito, movimiento, traslado, traslado por trabajo, viaje, éxito en todos los aspectos. Vas a estar moviéndote fuertemente. Vas a estar escuchando también con una energía y con una fluidez muy despejada todas las lecturas de tu corazón. Todo lo que tu corazón te indique, todo lo que tu corazón te diga, vas a estar leyendo aquellos, son códigos, son mensajes que llegan a tu vida, que van a dar luminosidad y a la vez te ayudan a tomar decisiones en concreto. Trata de hacer las cosas con pasión, con lo que realmente sientes, con una vibración plena, con una vibración que realmente te ayude a conectar con lo que te apasiona hacer y eso también despeja tus caminos. Vas a tener más de una oportunidad o posibilidad para tomar decisiones. Hay dos caminos que puedes atravesar, pero siento que uno es el más indicado que el otro, por eso debes estar conectado o conectada mentalmente con tu corazón. Toma las riendas de tu vida, toma las riendas de un todo y diriges tu camino a un muy buen trayecto. Éxito, por sobre todas las cosas. El ángel de la abundancia que te acompaña es el ángel de la colaboración. Perdón. El mensaje dice así. Acoge alianzas saludables y constructivas en tu vida personal y profesional y como resultado de ellas os beneficiaréis ambas partes, o sea, la parte profesional y personal. Recibirás la ayuda del cielo y de una persona que aportará las destrezas y los recursos necesarios. Es lo que decía recién, con la gente que te vas a encontrar a mitad de camino en esta transición es para que cierres o para que mantengas o simplemente para que les digas las cosas en el minuto. Algo que hayan dicho, algo que te haya a ti molestado, incomodado, lo debes decir en el aquí y el ahora. Los decretos, el primer decreto dice sé que si me esfuerzo en el trabajo seré recompensado de distintas maneras. Ese esfuerzo no tiene que ver con el sacrificio que son dos cosas muy diferentes. El esfuerzo es desempeñar una buena labor, hacer las cosas con amor, con pasión, eso te va a ayudar mucho a ser bien recompensado y dice luego creo buen ambiente en el trabajo. Sé que hay leyes que gobiernan el universo y las uso en cada área de mi vida. Dice, creo buen ambiente, o sea, tú creas y generas ese buen ambiente en el trabajo y dices, sé que hay leyes que gobiernan el universo y las uso en cada área de mi vida. Todo lo que le envías al universo es lo que llega para ti también como respuesta. Y el mensaje de, los mensajes de la conciencia te dice, plumas de pavo real. Cuando un rayo de sol incide sobre las resplandecientes plumas de la cola del pavo real se produce un efecto de belleza sublime. Las personas nos pueden sorprender del mismo modo, esté alerta a los destellos de inesperada belleza que existen a su alrededor. Se sorprenderá ante actos de coraje, compasión, sensatez y sabiduría y esos momentos enriquecerán su vida. Tiene que estar, o sea, está muy entrelazado con las personas que te rodean, Scorpion, así es que atento a los que realmente colaboran contigo, los que realmente tienen una buena vibración y se compenetran contigo y a las personas tóxicas, a las personas que quieren verte mal, déjalas a un lado. No avances con ellos o con ellas porque no te van a dar un buen resultado. Bueno, amigos de Scorpion, esta ha sido tu lectura semanal, espero haya sido de tu agrado. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.